En 1508, durante el primer bojeo a Cuba, Don Sebastián de Ocampo admiró las bellezas de este brazo de mar al que llegó para aprovisionarse de alimentos, agua fresca y otras vituallas, mientras descansaba en un callo que luego tomó el nombre del navegante español. 515 años después, otra expedición, esta científica llega a la Bahía de Jagua. La Marina Marlin de Cienfuegos es uno de los últimos puntos en el que atraca la embarcación de este bojeo a Cuba que desde el 18 de julio partiera de Júcaro al sur de Ciego de Ávila en una expedición que concierta el interés de varias instituciones científicas y la voluntad del Estado cubano para estudiar más a profundidad nuestros mares. Nunca antes se había podido tener una panorámica en el mismo tiempo, con la misma metodología y con las mismas personas evaluando, que también es importante, de toda la Chirvía de la Guardia. Eso es algo inusitado. Además se ha hecho a un ecosistema extraordinariamente importante, que son los arrecifes coralinos. A bordo 24 personas, 18 de ellos científicos, también marineros comunicadores, quienes se enrolaron en esta aventura hace 43 días, desafiando incluso las inclemencias provocadas por Idalia que detuvieron la navegación en una ruta prevista para siete semanas. Asegurando el ancla, poniendo un segundo cabo, o sea, una experiencia que no habíamos vivido, o sea, no te imagines, fue tenso, tenso. Y el estado del tiempo, no había internet, casi no había cobertura, comunicándonos con el director del Instituto de Metrología, que nos estaba auxiliando, para saber, de hecho empezamos a navegar para Cienfuegos y tuvimos que abortar la navegación y regresar. Recibidos por autoridades del gobierno y el partido, y representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y el de Turismo, dispusieron la entrega de muestras de agua y sedimentos que se analizan en el Centro de Estudios Ambientales y alistaron las primeras inversiones de dos días de estudio aquí. El monitoreo a las poblaciones de tiburones también es algo muy importante, porque esos depredadores tope juegan una función ecológica muy importante y sus poblaciones a nivel global han estado muy disminuidas. De hecho se capturan 100 millones de tiburones todos los años, o sea, es una cifra importante de que se les quería a nivel global y esas poblaciones están muy afectadas. El sábado la expedición continuará viajes hacia Trinidad para concluir en su punto de partida las cercanías del área protegida archipiélago Jardines de la Reina, completando su recorrido a lo largo de los más de 5.700 kilómetros de costas cubanas. Inmari Barcia, Notisur.